Ya estoy ahí. ¿Qué onda, paps? ¿Listos para transmitir? ¿Eh? Coloco mi camarita. ¿Qué pasó? Amaranto Libers. Aquí estoy, soy amaranto a la distancia. Qué una onda, ¿no? Seguro han de estar ocupadísimos con muchísimas cosas que hacer, no sé. Que de seguro en la mañana tuvieron que ir a la cocina, luego en friega se fueron a la sala, luego el comedor. Es un chiste, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos, no? Primero nos quejamos de que no tengo tiempo para ver una serie, no sé, una película, estar conmigo, revisar mi interior. Como yo que soy vegano y todo esto, que procuro una vida sana, pues no sé. Y luego ya cuando tenemos el tiempo no sabemos qué hacer, andamos arañando las paredes, no nos hallamos. Y todo esto. Y, bueno, yo he aprendido a conocerme más. He aprendido a desarrollar mucho la humildad, por ejemplo, que es una característica que no sabía que yo tenía. Y la he desarrollado mucho. Me he dado cuenta que soy un gran tipo, que soy una muy buena persona, que tengo muchísimas cualidades. Bueno, pues ya, ¿no? Bueno, pues acuérdense que hay que estar súper sanos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy súper sano. Nada de drogas, cero coca, nada de chocongos. Bueno, me creerán que no me he metido ni un ácido fácil, fácil, fácil. Hará unos 15 minutos fácil. Ahorita estoy en onda sana. Acuérdense, Susan Distance. No, no mames si para de tomar. Bueno, yo ahorita estoy en onda fitness, ¿no? Siempre fit, nunca in fit. Me lavo las manos al ritmo de la negra Tomasa. Ya sabes, estoy tan enamorado de mi negra Tomasa. Que cuando se va de casa, triste me pongo... ¡Ay, ay, ay! Pero cuando se laven las manos, aprovechen para tensar los músculos, los brazos y el abdomen. Miren cómo ya se me está marcando todo. Hasta he ganado volumen. No mames y para de mamar. La verdad, la constancia y la disciplina tienen sus recompensas. Me han dicho mucho mis fans que pues ahí la llevo, que se me está marcando el cuerpecillo. Bien, ¿no? Parezco hasta el cuate este de los videos de entrenamiento, el colombiano Fausto Murillo. Claro, yo en albino, ¿no? Pero pues ahí la llevo. Es muy importante ser sanos, cuidar lo que comes, ser congruentes con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental. Yo la verdad, en esta cuarentena, de verdad, de verdad, de verdad, ya a partir de mañana no pienso meterme nada. Cero drogas. Sobre todo porque, pues, porque mi dealer está en cautiverio, ¿no? Pero sería la onda que de pronto, no sé, te pudiera enrolar algo por videollamada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué extrañan de la vida? No, no sé, ahí te va un churrín o una rayita de cocoy, ¿no? Ahí en la pantalla. Ya estás en línea y ahí. ¡Ah! ¡Ay, si no mames! Y para, no va. Pero ese tiempo hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Así que, quédate en tu casa. Aprovechando que estamos en cautiverio, vamos a desintoxicarnos a través del ejercicio. ¡Venga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sonríe. Sonríe. Quiero que sonrías. Eso. Hazlo. Actitud ante todo. Esto es tuyo. Es tu sonrisa. Que nadie te lo quite. Es tu sonrisa. Y ya que tienes la actitud, lánzate a la cena por unos víveres para ejercitarte. No sé, unas latas de chiles. O puedes agarrar una botella de agua para hacer pesas también, ¿cómo no? O, ya sé, agárrate un huevo. Es más, agárrate los huevos y ponte a hacer ejercicio. Este ejercicio, literal, está de huevos. Mira. Ahí está el esfuerzo. ¿Quién? Será mi líder. Pero le dije que guardáramos sana distancia. ¡Adelante, está abierto! Buenas, vecino. Ay, qué pena. Lo agarré con los huevos en la mano. Hasta me sentí como en el vapor. Vengo a pedirle que me regale una tacita de azúcar. Obviamente, con su sana distancia. Híjole, doñita. Ahora sí que le quedé mal con el azúcar. Pero tengo sirope de agave. Es 100% natural. Está ahí, al lado de mis pipas. Junto a las habanitas, debajo del cajón donde guardo las tachas. Ajá. Es mucho más recomendable que el azúcar. Ay, vecino. No encontré el sarape o sirape o esa chingadera de agave. Pero le tomé estas cositas prestadas para mi cuarentena. Que se ve que vamos palar. Y ahí me tiene batallando, vecino. Yo tanto tiempo inculcándoles a mis hijos que sean responsables. Que se cuiden. Que cuiden a los demás. Porque esto es algo serio. No es cualquier pendejada. Y ahora están confundidos porque Javier Alatorre dice que no le hagamos caso a las indicaciones de López-Gatell. Lo que son las cosas, vecino. Llegué con Susana a distancia y me voy con Abraham. Abraham sea la chingada, cabrones. Con todo respeto. ¿Qué onda con esta donita? Ve burro y se le antoja viaje. Llegó el momento de quedarnos en casa y ejercitar pierna, Paps. Todos tenemos un garrafón en el hogar, ¿no? Muy sencillo. Vas a tomarlo con una sola mano y lo vas a llevar hasta tu hombro. Me requiere bastante esfuerzo. Bueno, ahorita continúo con la explicación. ¡Qué bárbaro! Se me salió todo hasta, no sé, recordé cuando hice mi viaje de Aguayasca. Se dice Aguayasca o Ayahuasca. Me acuerdo que me fui a Perú. Me llevé a mi chamán, a Katzin III. Me hizo alucinar con mandadas. De pronto se desdobló mi doble etérico. No sabes cómo. Hasta vi a los Beatles caminando en la calle. ¡Ay, no! Los vi ahí a través de Agna, que es el chakra del entrecejo. Luego les paso el necte de mi chamán, a Katzin III. Bueno, como eres principiante, te lo voy a poner fácil. Puedes cargar el garrafón, esta vez con las dos manos. Otra vez, Timbra. Ahora sí debe ser mi dealer. ¡Adelante! ¿Qué tienen los enfermos? ¡Salud! ¡Alguien ya se lo había chupado! ¡Ah, es usted, don Ochito! Yo no, güey. ¡Ellos, güey! ¡Ellos, güey! ¡Ellos! Vecino, vengo a que me la cure. ¡Ah, que me la cure! ¡Ah, no se agurian que me la cure! ¡Ah, no se agurian que me la cure! Pero a ver si, con Susana... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Susana, ahí está! Está bien. Al menos, no me tenga miedo el coronavirus, el coronavirus porque yo ahorita ni siquiera puedo escupir porque tengo los labios resucidos. De seguro le dio la pálida y viene por el monchis. No, ese monchito yo ni lo conozco, yo vengo porque se me acabó el agua, la despensa, me llevo esta idea, me llevo esta, esta idea. Ay, no me recino. Es que yo lo estoy entrenando. Mente sana en cuerpo sano. Hashtag Detox Cuarentena. Aprovechen la cuarentena para estar en familia con Susana a distancia. No sé, manejen la introspección, vayan adentro de sí mismos, revisen, mediten, lean, hagan cosas positivas. Cuiden su cuerpo que al final del día, pues es su instrumento sagrado, ¿no? Su templo. Y pues por ahí, si tienen el dato de algún dealer, me lo rolan por WhatsApp. Digo, es para un amigo que le gusta la Mary Poppins. Dice que es la mejor manera de viajar sin salir de casa. Bueno, pues si les gustó este video, suscríbanse a Garnacha Channel, activen la campana de las notificaciones y hagan caso de las recomendaciones de LG López-Gatell. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!